Buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy en este día en el que vamos a conmemorar el Día de la Diversidad Cultural. La diversidad es algo muy rico en matices y en colores. Impulsa nuestro desarrollo tanto como individuo como sociedad o como colectivo. Nos enseña a respetar, a valorar, a escuchar, pero sobre todo a compartir riqueza de cada cultura. Y nos permite compartir y vivir en una sociedad común. Todos y todas vosotras habéis formado parte de un programa del Ayuntamiento, un programa de itinerario informativo formativo, en el que habéis compartido un espacio entre diversas personas, diversas culturas, diversas formas de pensar, diversas formas de ver la vida. Y seguro que habéis aprendido muchísimo unos de otros y a la inversa. Habéis convivido como si fueseis una familia durante todo este tiempo. Alhama, me enorgullece vivir en Alhama y digo que Alhama es un municipio rico y plural. Un municipio que avanza en la aceptación, en el respeto, en la diversidad, en la que todo el mundo es bien acogido. Y donde el Ayuntamiento juega un papel muy importante, el más importante, en facilitar esa integración real. Hoy aquí presentamos con esta exposición fotográfica una muestra de todo el trabajo que se ha ido realizando desde que en 2016 se iniciaron estos itinerarios informativos formativos que conocemos todos con el nombre de PEPAFIS. Esto solo es una pequeña muestra que refleja todo lo que se ha conseguido, todo el recorrido al que hemos llegado. Esto ya nunca desaparecerá y nos da un impulso para seguir trabajando y avanzando en esas diversidades y en esa integración total y absoluta. Desde aquí quiero daros las gracias a todos y todas las que hoy estáis aquí, que sois los que acabáis ahora mismo esta parte de estos ciclos formativos, pero también quiero dar las gracias a todas aquellas personas, compañeros y compañeras vuestras, que han participado en otras etapas anteriores. Y también, sobre todo, quiero dar las gracias a ese equipo humano que tenemos detrás, trabajando, apostando por toda esta integración y dando todo lo que saben de sí y mucho más para que Alhama, al final, avance hacia ser un municipio moderno y ejemplar entre los municipios que puedan ir avanzando en esta diversidad cultural. Ya sin más, voy a ceder la palabra tanto a las monitoras que han estado en este curso, como a los alumnos y alumnas que quieren tomar la palabra. Y después haré entrega, junto con nuestra alcaldesa, Mariola Guevara, de una carta de agradecimiento para todos vosotros y vosotras. Muchísimas gracias. Seguir avanzando en este camino. Creo que es importantísimo que nos entendamos entre culturas y que no nos veamos nunca envueltos en lo que se están viendo envueltos ahora otros países, como puede ser la guerra de Ucrania. La diversidad y el respeto es la base principal de cualquier pueblo que quiera avanzar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, yo os doy también la bienvenida a este acto. A nosotros nos gustaría aportar nuestra experiencia como ciudadanos del municipio, porque valorar la diversidad cultural es tomar conciencia de los vínculos que nos unen a nuestro entorno y también es apostar por una convivencia intercultural basada en el respeto y la tolerancia. El futuro es la integración de las culturas. Buenos días. Nadie elige el lugar de nacimiento. Si imaginamos haber nacido en otra parte del mundo, tal vez podríamos ponernos en el lugar de aquellos que pertenecen a otras culturas. El respeto y la aceptación son fundamentales para la integración. Cada día miles de personas tienen que tomar la decisión más difícil de sus vidas, abandonar su hogar en busca de una vida mejor. Tienen que adaptarse al lugar de llegada. Es un proceso difícil, pero en este camino todos hacemos un esfuerzo por integrarnos y conocer la cultura. Siempre te encuentras con obstáculos que te lo dificultan, pero una vez superados, compensa. Lo que hemos pensado. Buenos días. Iniciativa de encuentro con la participación de estos talleres que nos dan oportunidad para conocernos, expresar nuestros sentimientos y compartir nuestras vivencias. Además, actos como este hacen visible la riqueza cultural de la sociedad actual en la que vivimos. Buenos días. Me gustaría vivir en un mundo en que la mujer sea realmente libre. Un mundo en el que se pueda vestir como quiera sin ser cuestionada si la falda es demasiado corta o el vestido demasiado largo. Un mundo en el que poder disfrutar un día de playa sin ser juzgadas por llevar burkini o bikini. Un mundo en el que la diversidad, ya sea religiosa o cultural, sea una fuente de riqueza y no un impedimento que limite nuestras libertades. En tiempos difíciles como este, en el que el odio hacia la diversidad parece tomar más fuerza que nunca, debemos hacer un llamamento a la conciencia social colectiva para frenar estos movimientos de intolerancia y tratar de reivindicar y acentuar nuestra unión como vecinos de este municipio. Así lo hemos tratado de plasmar con nuestra participación en la Fiesta de los Mayos bajo el lema lo que nos une y no lo que nos diferencia. Porque al final y al cabo, aunque no sea evidente a simple vista, tenemos mucho más en común de lo que nos pensamos. Nuestras diferencias nos enriquecen y nuestras semejanzas nos demuestran que formamos parte de una misma sociedad. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta celebración. La diversidad cultural, como si todos somos conscientes, pues sabemos que es la realidad actual de cualquier territorio y, por supuesto, de nuestro municipio, de Alhama de Murcia. Las administraciones públicas tenemos que ser muy conscientes, y así lo somos desde nuestro ayuntamiento, que jugamos un papel esencial a la hora de gestionar esa diversidad cultural para conseguir una convivencia y una interacción en armonía y un respeto mutuo entre las distintas culturas que compartimos un mismo lugar, un mismo espacio. Por eso, hace ya un tiempo, Naciones Unidas consideró que era importante, ¿no?, señalar un día, como es el 21 de mayo, aunque lo celebramos hoy día 19, pero el próximo sábado, ese es el día que se conmemora esta celebración, el Día Mundial por la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, para que sea una jornada de sensibilización y de visibilidad de este término, ¿no?, nos afecta a todos y, sobre todo, que es una jornada en la que se trabajen dos objetivos fundamentales de conseguir, que es señalar, sobre todo, la gran importancia que tiene la necesidad y la urgencia, ¿no?, de dar valor a esa diversidad cultural y de luchar contra la división de culturas, porque está más que comprobado que es la principal causa de todos los conflictos en el mundo. Por eso, desde el Ayuntamiento, desde el año 2016, llevamos realizando diferentes talleres, diferentes acciones, actividades que se plasman hoy en esta muestra de imágenes, pensando, sobre todo, y con el objetivo, claro, de conseguir una lama, una lama con una mayor cohesión, una lama fuerte y cohesionada socialmente, a través de esos itinerarios formativos e informativos de orientación socio-familiar y de inserción social, con los que pretendemos inculcar y generar actitudes que faciliten y favorezcan esa convivencia intercultural. Así que, desde aquí, quiero agradecer a todo el equipo humano, a todo el equipo de profesionales, que creyó en este proyecto que impulsamos, como digo, desde el año 2016, y que va dando sus frutos y, poquito a poco, va mejorando nuestra sociedad y nuestra convivencia. Y, por supuesto, gracias a todos los que participan en estas actividades, en estos cursos, una muestra de ellas, son todas ellas y todos ellos que hoy nos acompañan, porque cada vez que acaban estas actividades, cada vez que acaban estos talleres, pues, simplemente con lo que ellos nos trasladan, sabemos que están dando los frutos que perseguimos. Muchas gracias a todos. Le damos la bienvenida a Javiba Daudi. Miriam Jatev. 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 María del Mar Cánovas, Karima Zwashi, Consuelo Terrazas Espinosa, Mánuela Rodríguez Rodríguez Fatiha Bukhanfra, María Isabel Núñez Bárcán Hérawey Fuziá Hwagi Bienvenida Escarvajal Rodríguez Fuziá Hwagi Fuziá Hwagi Mohamed Olalita Hafidah Lailan Juana Clemente Arias Zineb Al-Khaydar Sergio Sanchez Martínez Suáed Bal-Arabi David Gómez Fátna بن Ammar Fátna بن Ammar حجيرة مقدمي فتيحة زايدي شالية بيطاوي بهيجة المخند خناتة سليماني مريم زنيدي كريما النعيمي بوشرة براهمي مريمي لو رحمة المهدي زينب خلو مريم 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 مريم